GV es una empresa que ya tiene más de 20 años de experiencia en el rubro inmobiliario, ya tiene más de 13 proyectos cerrados, y actualmente venimos desarrollando más de 10 proyectos inmobiliarios en lo que viene a ser lotes y casas que están pues a 15 minutos de acá del centro de Huancayo. Ahora, el día de hoy estoy viniendo para poder informar a las personas que ya tenemos a disponibilidad el tema de las casas, que es con el fondo Mi Vivienda, que es un bono que les brinda el Estado como apoyo. Entonces, estamos ya teniendo casas, ya tenemos más de tres personas que están siendo beneficiadas con este bono y que ya han podido adquirir su casa con el… ¿El proyecto inmobiliario dónde está ubicado? Mira, nosotros actualmente tenemos casas que van a acceder a este bono en los distritos de San Agustín de Cajas, en Hualhuas y en San Pedro de Saño. En esas tres ubicaciones… Entonces, en estas tres ubicaciones, en estos tres distritos de Huancayo. Efectivamente. Ahora, te comento también que estas casas ya están construidas al 100%, es decir, la entrega es inmediata de las casas. Acceden al bono de lo que es Fondo Mi Vivienda, que es el bono del buen pagador, y nosotros le estamos haciendo la entrega de la casa inmediatamente. Ya, o sea, estas viviendas ya están construidas, no están en preventa. No, no, no. Las casas ya están construidas… Ya están construidas. …para entrega inmediata. Es decir, acceden al crédito y las personas pueden regresar. ¿Y con los servicios básicos de agua, desagüe, o sea, todo el sistema sanitario cuenta con energía eléctrica? ¿Están debidamente habilitadas? Efectivamente, Lina. Te comento que en GV, nosotros, todos los proyectos que estamos desarrollando, nosotros garantizamos que puedan tener todos los servicios básicos, como es el agua, el desagüe, la electrificación y el alumbador público, incluyendo lo que son estas viviendas, ¿no?, que ya están listas. Por eso te comento que están listas para que puedan habitarlas, porque ya cuentan con todos los servicios básicos. Claro, te decía esta pregunta, Rosé, no quiero decir que la situación sea la misma, porque tengo la mala experiencia, inclusive con muchos he dialogado aquí, donde les venden proyectos inmobiliarios cuando no están ni siquiera habilitados y cuando el beneficiario va ya a la vivienda, quiere instalar agua, desagüe, luz, sencillamente no pueden hacer ni siquiera de parte el trámite. Pero tú me estás diciendo que en GV inmobiliaria, sí, ustedes, ya totalmente construido y con todos los servicios instalados. Efectivamente, Lina. Lamentablemente, sí hay situaciones y dentro de Huancayo se ha visto bastantes casos, incluso de estafa de lo que es la venta de terrenos. Sí, eso, han sido estafados. Sí, y la verdad es muy lamentable porque afecta a todas las empresas que estamos dentro de este rubro, sin embargo, es por eso que nosotros, todos los lotes y casas que nosotros vendemos son lotes totalmente habilitados. Y no solo eso, sino también en cuanto a la documentación totalmente saneada. Nosotros, los lotes y casas que ofrecemos y que vendemos, ya están debidamente registrados e independizados en registros públicos. Es decir, cada lote y cada casa tiene una partida registral donde tú puedes tranquilamente entrar a la SUNARP y ver que es propiedad de la empresa y de esa manera te estamos asegurando, te estamos brindando la máxima seguridad jurídica en la compra de tu bien. Claro, que es lo más importante, ¿no? Que eso es lo que se quiere. Entonces, la garantía con GV inmobiliaria es absoluta. Pueden acceder, inclusive me dice al fondo, mi vivienda. Por ejemplo, ¿cuánto está valorizado la vivienda en cajas? Las casas que nosotros tenemos, las tenemos desde un precio de 135 mil. ¿135 mil? ¿Qué componentes cuentan? El 135 mil es una vivienda de un piso con base para tres pisos y una azotea, pero el precio compone ahorita lo que es el primer piso totalmente listo para habitar. Acabados al 100%, puertas, ventanas, pinturas, todo. Ahora, el área de la casa es de 96 metros cuadrados de área total. Sin embargo, también tenemos casas de 100, de 107, 108, claro, los precios van a variar. Los precios van a variar, pero este precio que me dices es del básico, de los 90. De 96 metros cuadrados. 96 metros cuadrados, con un área de construcción de? De 45 metros cuadrados. 45 metros cuadrados. ¿Qué componente hay? Sala, comedor, cocina. Sala, una cocina americana, una sala comedor, dos habitaciones, un baño, un baño completo y el área de lavandería, una cochera y el patio. Ya, todo ello suma los 96 metros cuadrados, con proyección a 3 metros. Está interesante, solo por 135 mil. Y el bono del Fondo Mi Vivienda, ¿cuánto es? El bono del Fondo Mi Vivienda es de 21 mil soles, que es el bono del buen pagador, que eso lo otorga lo que es la caja Huancayo. Ahorita nosotros venimos trabajando con la caja Huancayo. Solo nosotros te pedimos los requisitos que nos puedas dar el DNI, las tres últimas boletas de pago de donde estés laburando, y que no tengas ninguna propiedad o casa o terreno inscrito en registros públicos. Ahí está. Entonces, ¿dónde los pueden visitar? Nuestra oficina principal está ubicada en el parque de Hualuas, en el mismo parque, o también se pueden comunicar al número 900-866-965, donde el asesor le va a brindar gustosamente toda la información detallada, y si no es más, también podrían agendar una visita. Las visitas son totalmente guiadas y sin ningún costo. Les recogemos desde algún punto de acá de Huancayo, y los llevamos a conocer todas las viviendas y todos los proyectos que venimos desarrollando. Interesante. No es preventa, me dice, ya están los predios construidos, y la entrega es inmediata una vez que le aprueban el crédito a través del Fondo Mi Vivienda. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Lina.